Música Antes de empezar el vídeo quería desearos un feliz 2017 No ha habido tiempo para deciroslo por redes sociales ni nada por el estilo Así que, ¡ea! Aquí está Bueno chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo En este caso va a ser de un evento Ya sabéis que cuando me pongo en este rinconcito es para ese tipo de cosas Y se trata de una nueva edición que fuimos de Pueblo Maldito Aquí hay un poquito de truco y es que no ha sido hace poco Ha sido en... bueno, fue en Halloween Y hasta ahora no he podido subir vídeos Así que fijaros como está un poquito el patio con el tema de subir vídeos Nos fuimos hasta un pueblo de Madrid que se llama Navas del Rey Y en esta ocasión solo fuimos Vero y yo Somos al fin y al cabo los que mejor nos comprendemos entre nosotros Nos... vamos, son 12 años ya casi juntos O sea que si no nos comprendemos nosotros, mal rollo Y fue una edición muy interesante porque tuvimos un inicio bastante complicado Y de repente la fase final, ¡boom! Casi hicimos todo de golpe Fue una cosa muy extraña No sé si sabéis que este tipo de evento va relacionado con la temática de Lovecraft Estos libros creados por este escritor con una imaginación desbordante La cuestión es que parece ser que la orden esotérica de Dagón Que muy bueno, muy bueno, no es que sean Se dedicaron a hacer un sacrificio de Halloween Esa era nuestra escena inicial Eso es lo que vais a ver ahora mismo ¿Creéis que vais a sobrevivir? Que levante la mano quien crea que va a sobrevivir Pues tengo que deciros Que quien haya levantado la mano Morirá Pajaritos Bienvenidos A la fiesta de Halloween Soy Michael Myers Michael Myers De la orden esotérica de Dagón Va a ser una fiesta de muerte Ya hace cientos de años que para disimular Alguien tuvo la genialidad de decir que era La noche de las brujas La noche de los muertos Y a la gente le dio por disfrazarse de monstruos Todo eso vino muy bien para disimular Lo que realmente ocurre Y así conseguir que algunos Nos librásemos De acabar en la hoguera Por pasar cosas Como lo que va a ocurrir aquí esta noche ¿Queréis ver monstruos de verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! Porque vamos a celebrar Un sacrificio De Halloween ¡Vamos allá! Necesito un voluntario Una voluntaria Para ser sacrificado Es un valiente ¡Muy bien! ¡Ja ja ja ja! Muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto Pluto ¡Hola Alberto! Ven con ellos Alberto Venga que le van a sacrificar Venga vamos a cantar por favor ¡Ay-ya! 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 ¡Ay расسlamar a la casa! ¡Ay-ya! ¡Aportad! pretender invocar un portal que conecta con una ciudad de profundos y arrojarnos a todos dentro y no podrás impedir ni tu patético pez rojo porque queremos un sacrificio, ¿no? ¡Sí! ¡Sacrificio! 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 ¡Guáltalo! ¡Guáltalo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Gómetelo! ¡Gómetelo! ¿Lo estáis oyendo? ¡El portal se está abriendo! ¡Vaya! ¡Qué suelo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buscava al lado rojo! ¡Los refuerzos están en camino! ¡No le hagáis caso! ¡Todos vosotros tendréis que pasar voluntariamente por el portal! ¡Y si alguien no quiere! ¡Ellos le ayudarán! ¡No! Espera, espera, espera Tiene que sonar, tiene que sonar ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por allá! ¡Venga! ¡Al final por allá! Vale, vale, vale Hay que encontrar los símbolos para el del... Para el portal, ¿no? ¡Bienvenido! ¡Venga! ¡Hostia puta! ¡Velo, velo, velo! ¡Calma! ¡Corre! ¡Ey! ¡Chico! ¿Por aquí? Vale, no... ¡Fortales no símbolos, ¿no? ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Vamos! Vale ¡Venga! ¡Hostia, eh! Centro cultural, eh Eso no lo habíamos visto Aquí un centro cultural Vamos para acá, yo creo Estoy muy nerviosa Vale, tranqui Esto no tiene nada No, está más chafado esto Volvió a aparecer el pez rojo Esa organización que está en contra de la orden ¿Qué ocurrió? Pues sea Que aparecieron de nuevo los corredores Aparecieron los hunters Y otra vez, como no Una estampida inicial Que nos hizo Ya esparcirnos por el pueblo Muy típico Lo que ocurre en estos eventos Lo que ocurre en la survival Lo que ocurre en En Alma En Paranormal Adventures Todo este tipo de De eventos ¿Y qué pasa? Que no sabíamos dónde ir Esto es muy típico De pueblo maldito Y es que en las tres ediciones Que hemos estado Hay mucha confusión al principio Y es muy complicado Encontrar la primera prueba Esto tiene su parte mala Para el jugador Que es, evidentemente Que frustra bastante No encontrar la primera prueba Pero sí que es cierto Que cuando la encuentras Ya sabes prácticamente Lo que tienes que hacer Durante toda la noche Y eso también es muy bueno Así que aprovechamos nuestra lógica De otro tipo de situaciones Y fuimos buscando Puntos concretos del pueblo Bibliotecas Parques Donde más o menos sabemos Que suele haber pruebas Vale Hemos salido de De aquí Hemos subido Hemos ido para este lado Hemos subido Y ahora Y la calle Es que la calle Es que la calle De alcalde Parrus Este como sea Yo creo que la estamos subiendo Por aquí Estamos subiendo por aquí En una de estas Porque no vamos al parque este De la ceja A lo mejor A lo mejor estamos un poco lejos ¿No? Hacia donde la parroquia Lo más alejado A lo mejor Lo más alejado Las esquinas Sí ¿No? ¿Y qué? Vale Pero ¿Cómo te encuentras? ¿Eh? Tienes nervios ¿Tienes nervios? ¿De qué? No sé A ver Ha sido un momento Un poco tenso ¿No? Porque hemos tenido ahí La salida de De toda esta gente Y el gong Ha sido un poquito Más rápido Sí Vale Por detrás no viene nadie Por ejemplo Estamos aprovechando Para ir a zonas Alejadas Para ver si hay algo Porque como luego Los ritos son En el centro Sí Para aprovechar las horas Yo creo que podemos Aprovechar además Lo complicado va a ser Encontrar la primera prueba Ya Vete Vero Vete Vero 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 Ahí Tranqui Tranqui Ahí está Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿En qué podemos ayudarle? ¿Tenéis el diario del investigador? Sí, claro ¿Han hecho alguna prueba? No No La que hemos encontrado No nos han dejado Hemos visto un símbolo Ahí en la entrada No Esta es la mía Esta es la tuya Sí Sí Pero no podéis empezarla Hasta que no tengáis Alguna completa Nos podéis ayudar en alguna cosa ¿Y dónde podríamos encontrarlas? Estas de aquí Están Por esta zona Pero la IJ Está debajo de la zona verde Y tiene una zona como con velas Está arriba de la zona No, no está bola Si no vienen No vienen Está arriba de la zona Esta se va a acercar aquí A nosotros ¿Sabes? O sea que opinamos por ahí Está complicado encontrarlo ¿Eh, Velo? ¿Qué hacemos? Muy bien por aquí Muy bien Muy bien por allá Velo, Velo Por aquí era mejor Pero vamos No, no, no Ya para allá ¿Habéis llegado a ver la prueba esta del IJ? No, estamos buscando a una periodista Que nos han dicho que por aquí Una periodista que te da la primera ¿Habéis ido al parque de allí? Sí Vale, pues En el parque nos han dicho que bajemos aquí Ahí viene un corredor Que llevaba la luz amarilla fija Pero digo Hostia, pues entonces es un tío de prueba Pero de repente se ha puesto por el pendiente Ahí le tenéis Corre un poquito, venga Coge la delantera Que como vacilemos va a venir para acá Vete, vete, Velo Vete, Velo Tú vete Que si no viene, ¿vale? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Ve, ve Ve a por los vacilones A por los vacilones Está allí Si queréis bajar Puedes aprovechar ahora Nunca, nunca vaciléis a un corredor Es una regla básica Porque es ante todo una persona Y va a seguiros Va al final a intentar cazaros Como veréis Estábamos muy perdidos No sabíamos a dónde ir Vero y yo Hasta que Encontramos una zona Donde parece que Iba a ocurrir algo Ya veíamos gente Que de esa zona Aparecía Y que tenía pinta De que habían encontrado algo Así que Nos dirigimos hasta allí Que era El cementerio Nosotros había una puerta Y detrás estaba el tiempo En que tenías que hablar Nosotros en la Hemos visto igual Sí, pero por ejemplo En la otra Que tiene esta fiesta Primero Es que la ambulancia Ya me chirría a mí Que no esté aquí Para nada Vale, pues Primero vamos a ir Para el periodo A ver, espera Que nosotros No hemos hablado con ella ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Entonces vamos a ayudarla ¿Tienes una administrada? Sí Tienes que ir a ver A Paco el loser ¿Paco? Paco el loser El loser Está por esta zona de aquí Y nos ha mandado A la zona de por aquí Que hay una periodista Puede ser Vale Tienes que ir entonces A la zona de la sede De la sede La sede La orden esotérica De la goma Sí Y allí preguntáis por la periodista Por la periodista Y la sede ¿Por dónde cae? Por aquí Por aquí Encantado, Madan Nos veremos esta noche Venga, hasta luego Gracias Madre mía A ver, que parece que de aquí Nos va a salir un payaso De estos de los De los vídeos de bromas Vamos a ir para adelante Anda Me da un mal rollo Que flipas Tenemos ya una serie de pistas Pero de momento No tenemos nada en claro Simplemente que tenemos Que ir a la orden De Dagón ahora A la serie A encontrar información Sobre una periodista Vamos para allá Pero Está muy cagado Con el sitio Que acabamos de volver Estamos regresando De la zona del cementerio Y hay como un túnel De estos Que ya habréis visto Y es un poco siniestro Y se escuchan Cosas raras de fondo Y de hecho Tenemos que volver de nuevo Ya veremos Ya veremos ¿Jesús? Te llevamos buscando ¿Jesús? ¿Estás? ¿La manda o gana? Me ha salido el cabane ¿Cuánto hacen? ¿La manda o gana? ¿Sí? ¿La manda o gana? Entonces voy a pasar ¿Cuántos grupos Hay que hacer? Nos hemos visto antes ¿Es usted Paco? No ¿Nos han hablado De un tal Paco el loser? Está más arriba ¿Más arriba? Vale Estábamos más perdidos No sabíamos dónde ir No sabíamos qué hacer Lo cierto Es que esta última persona Nos dio la verdadera pista Encontrar a Paco el loser Y nos dio una dirección Más o menos Vaga Pero Por ahí estaría Más o menos Ese hombre Que teníamos que encontrar Que nos dijo la del cementerio Acabamos encontrando a Paco Y qué decir de esta prueba Difícil no Lo siguiente Teníamos que coger Una carta del bolsillo De una chica Que se había convertido Ya en un monstruo De estos de Lovecraft Indicaba lo que teníamos que hacer Para recuperar la dignidad A Paco A Paco el loser Pero no era nada fácil La carta Había que coger Sin que ella nos viera Y cada dos por tres Estaba mirándonos Nos miraba Abiertamente A los ojos Concentrado Y tú No podías hacer nada Ya lo adelanto Treinta minutos Hola buenas noches Estamos Nos han contado Que hemos ido del ayuntamiento Hemos visto Que se han abierto un portal Con los sellos Yo soy Paco Paco Luzer Nos ha dicho la madame Que vengamos a buscarte Claro A ver Si madame Viene para acá Manda para acá Porque ¿Quién es esa señora? Necesito que me ayudeis Necesito una carta Que tiene en el bolsillo Para recuperar mi dignidad Vale Cuidado que es un profundo Y os puede matar De la manera que nos puede matar Si os quedáis quietos Vale Vale Todo Vale Vale Consiguió una carta Y venía otra Vale Venga Ahí viene un hunter 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 Escóndete Corre Corre Chicos Corre Pero escóndete Corre ¿Sigue valiendo De quedar separado? ¿Sí? Vamos a ponerlo juntos Vamos a rodearlo Para Rodearlo 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 Gracias, Irene. Gracias, Irene. Por el sigilo. Aquí estoy. Esta pobre se pareció. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no situaciones muy fáciles ni muy sencillas. Podría haber corredores, turbas y cosas así. Después de unas cuantas carreras de este tipo en el que muchas veces pierdo a Vero de Vista, por cierto, encontramos alguna zona donde parece ser que habría más cosas por hacer. Pero el problema es que era una línea argumental que todavía no habíamos elaborado. Ya habría tiempo para hacerla o no, según ya veamos si terminábamos a una buena hora. ¿De dónde venís? Venimos de parte de Paco. Acabamos de ver a Paco el loser. Necesito que hayáis visto a mi amigo, a un hermano muy reciente de la Verden. Está en el parque, Toni. Ah, vale, el del parque, vale. No me puedo fiar si no. Vale. Cari, el de arriba del todo. En un parque está al norte, vale. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Nada, que no podíamos hacerlo, ¿no? Pues nada, vámonos para el cementerio. Está la gente ahí abajo. Justo ahí abajo. Tan cerca. Hola, madame. Volvemos de parte de Paco. Sí, pero ahora, ahora es muy peligroso. Va a ser la hora del terror en las calles. Ostras. Tienes que irte aquí porque esto es muy peligroso. Uff. ¿Tienes una sola? Que pides una sola atrás. Joder, qué gusto, eh. Y yo. ¿Sabéis quién soy? Jacqueline. Madame Jacqueline. Y venís aquí encomendados por Paco. Sí, sí. Es una misión muy importante. Tienes que irte aquí. Atravesar la puerta, dejarlo. Y ir por detrás de la parroquia y dejar el sendero iluminado. Sí. Sí. Vais a ver un puente. Y detrás están las madres profundas. Acaban de hacer su primera puesta de huevos. Necesito que cada uno de vosotros cojáis dos huevos. Y uno de vosotros, cojáis más de lo debido, se van a poner en un nuevo puente. Vale. Porque son muy protectoras con sus... Hostia. Como le gustan los puentes. Puentecillos. Ah, el río está de pena. Ya. ¿Sí? ¿Cuántos tienes? Muchos. Son todos míos. Qué bonitos. No puedo guardar, ¿no? Mira el gatete. Novia, por favor, no me persigas. Cuidado, que viene, que viene, que viene. Luis, corre. Va, llevo el gorro. Mi amor, no me persigas. Me llamo el discípico. 25. Caméntate ahí. Yo que sé. Muy bien. No sé si vos tenías investigado. Gracias, gracias. Podéis que ir a la biblioteca. Pues ya, pues ya. Allí conseguiréis un hechizo para poder salvar a Paco. De su maldición. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Sí, por ahí, vale. Aquí está. Ah, vale, perfecto. Vale. ¿De acuerdo? Vale, para salvar a Paco, ¿no? Nos mandaba la vidente a un sitio en el que ya habíamos estado, pero que todavía no sabíamos si había prueba o no. Esa biblioteca que habíamos visto al principio, al final sí que sí teníamos que volver a ella. Ahí tendríamos a un señor que nos haría buscar un código y nos haría intercambiar información con un siervo, un monstruo, un siervo de dragón. ¿Sería fácil? No lo creáis. Ni de broma. Sube uno. Y queda con la chica. Han subido dos para arriba. Han subido dos para arriba, pero queda la chica. Ahí. ¿Aquí a la derecha? A la derecha, sí. Vale. Ahí está la chica. ¡Quieto, quieto! Ya para abajo. ¡Vamos! 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 A la derecha. A la derecha. A la derecha. Sí, pues a la derecha no está muy allá. Sí, pues a la derecha no está muy allá. Ay, ay, ay. Velo. Pasando. Vale. Ya. Vamos. Me llamo Samuel. Encantado. Soy miembro. Arte. Rojo. Archivero. Bibliotecario. Venía con nosotros. Lo siento. Ya cerramos. Aunque ahí arriba hay muchísima información, no está la que necesito. Porque la que necesito la tiene una persona. Pues la que me ha hecho esto. ¡Halo! Vale. Esa persona está ya imbuida por los mitos de Chuluk. Y ya solo su tacto le hace mortal. Si os toca, os mata. Estáis dentro. Encadenado. Ah, bueno. Vale. Tenéis eso a vuestro favor. Y a vuestro favor tenéis otra cosa. Hay un artefacto arcano llamado campana de Nodens. ¿Qué va a tomar? Nodens. Lo opuesto a Chuluk, a Dagón, a Hydra. ¿Vale? Vale. Y, por lo tanto, el sonido de esa campana vuelve loco a todos sus seguidores. ¿Adrien? P-N-J. 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 ¿P-N-J. P-N-J. ¿De cuántos dígitos es? Cuatro Vale, pues buscad un número de cuatro Tres cifras Tres números ¿1, 3, 5? ¿1, 3, 5? ¿Es la única que tiene? Tres cifras Ya está Vale, dinos lo que queremos salir Lo tengo yo A ver, déjalo ahí El mapa A ver ¿Qué información, Kiraíto? ¿Qué pasa? Gracias a todos ¿Vale? ¿Melisa? Coño Pues desde la párroca de San Eugenio Por estos lados Tenéis que buscar Un poquito más arriba Y nosotros estamos Tenéis que buscar Una churrería ¿Dónde estaría una informática? Ladrona hacker ¿Vale? Ya nos quedaban menos acciones para conseguir recuperar la dignidad de Paco el loser Pero claro, nos mandaban a otro sitio más Ya teníamos una frase, necesitábamos otra para poder hacer una especie de conjuro Para ello nos fuimos hasta un centro hacker que no era más que un locutorio Y que ya habíamos visto incluso dándonos un paseo por el pueblo al principio de la tarde-noche ¿El problema cuándo vendría? Pues al salir del locutorio, ya veréis, ya veréis Vale, bueno, como ya sabréis, yo soy Melissa del P rojo Y me ha llamado Samu para decirme que tenéis la información que necesito para acceder a la base de datos de la orden Que yo toda la puta noche intentando piratear y no lo he conseguido Porque estos ordenadores son una mierda Yo necesito una clave numérica ¿Vale? Numérica, súper importante, ¿vale? Yo lo puedo mantenerlo activo un minuto y medio Y si me dais tres códigos equivocados Se acabó hasta dentro de media hora, no voy a poder volver a establecer acceso Tengo la secuencia de datos que toca ahora, porque va cambiando Os da facilito en cuanto compruebe que es la correcta Y en ese momento podéis ir a mirar el vídeo que tenéis detrás, que tiene símbolos Y pues detrás tenéis otro vídeo que tiene dígitos Tenéis que encontrar la relación para hallar una clave numérica que yo necesito Alfa, Puma, Jalilla ¿Cuánto muertos? No, es Omega, Mu, Alfa Ciervos No sé lo que habéis dicho Ciervo uno Orejas Sí, el muñeco con orejas Ciervo Ciervo Muñeco con orejas Y tres fantasmas con bata Con túnica Dos, dos Vale ¿Cuál? Uno, nueve, dos ¿Tres, dos, dos, uno? Sí Muy bien, hemos logrado una orden de la orden Os hago un resumen sencillo, ¿vale? Conocéis a Paco Luce, ¿verdad? Sí Sí, claro Bien, pues ese ludo pata de mierda lo perdió todo con lo vano Pero el tema es que tiene uno de los símbolos que necesitamos para cerrar el portal La cosa es ¿Qué podríais darle para que os dé el símbolo que necesitamos? Un huevito Algo que cambie su suerte, desde luego, porque es lo único que le importa Un huevito y por favor, sea eso Que sea eso El tema es ¿Conseguisteis algún hechizo donde es amor? Sí Y tenéis un huevo Sí Sí Ese hechizo lo he leído, yo, en el cronomicón de Carmen Con ese hechizo podéis cambiar la suerte de Paco Pero otra cosa que podéis hacer es utilizarlo para recuperar un poquito de vuestra cordura Y luego darle a Paco el resto y él no tiene por qué saber nada Es un ludo pata de mierda, a mí me da igual Yo lo único que quiero son los símbolos para cerrarlo Vosotros veréis Vamos, investigadores, arriba está el rojo Vamos, chicos Ah, muy Pero Hostia Ya, 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 ya Ya da Coche Muy caíte Minas hensi Bienvenido No hay 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 Sobre Vamos, chicos No hay Claro ¡Comes! Yo Os juro que ha sido una de las carreras que menos confianza he tenido al final con mis fuerzas Hubo un momento en el que empecé a sentir como que no tenía energía en las piernas Como que no podía correr Y es que en la parte final de esa carrera Me tengo que agarrar a una valla para poder hacer un quiebro a una chica Que me costó horrores poder hacerlo Pero bueno, conseguí salir con vida de ese momentazo Y fuimos hacia la siguiente zona otra vez a ver a Paco Pero por el camino nos encontramos a Sergio Bannon Que era ese hombre millonario, negociador Que le gusta mucho las apuestas y que siempre gana Y que de hecho había hecho perder mucho dinero a gente como Jesús, como Paco Bueno, que era un terrateniente del pueblo Este sería el inicio claramente de una nueva línea argumental Y que desgraciadamente por las horas que eran ya no nos daría tiempo a profundizar mucho más Yo soy Jesús, yo soy Sergio Bannon ¿Podéis negociar con algo? ¿Pagar con algo? Sí, bueno ¿Tenéis cordura? Sí Ah, fabuloso Si tenéis cordura entonces ya podemos empezar a hablar Yo soy Sergio Bannon, como os he dicho Soy de la familia Bannon, somos una familia muy 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 adinerada Vamos comprando y vendiendo Nos encanta apostar Nos encanta montar apuestas Y sobre todo nos encanta ganar 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 Os propongo dos cosas Una, un juego Un juego de acertijos Si falláis, los acertijos pagáis con vuestra cordura Si acertáis, pasáis a la siguiente fase, al siguiente reto La mano, la mano ¿Qué es tu gatito? Aquí tenemos una mano Veamos Un tres Tres, 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 tres Vamos a ver Soy enorme Naranja Pero de zumo salado Y los gajos Se me suponen Entre un par de meridianos Un minuto Tiene que ser grande y naranja La mano y naranja El sol es grande El sol es grande El sol es grande Exactamente ¿No? Calabacín ¿La calabaza? El calabacín Orangé Orangé Una ranja Grande Zumo Sí, pero es meridianos Sí, pero es meridianos Sí, sí Venga, dilo, dilo Venga, dilo Venga, decirlo Ah, puede ser Venga, calabaza ¿No? Calabaza Dilo tú, dilo tú No sé cómo decirlo ¿La calabaza? ¿Calabaza? 10 segundos ¿La calabaza? Apagar Con nuestra cordura Ay Ay Estrota Sí Bueno Vamos a por otra Lucy Que no tiro, eh Está comiendo así Lucy Cajando el jabón Chacando el jabón Chacando el jabón Tengo saca un 4 Tres Vaya ¿Habéis sacado un...? Tres Tres Pues no podéis Ah, gracias Vaya tela Dos Dos Bien Vamos a verte Dos 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 Dame agua Y moriré ¿Quién soy? El fuego El fuego Yo creo... Sí El fuego El fuego El fuego Sí, sí El fuego Sí Bien Vamos a ir Vais a ir a la casa de los niños Que está al lado del polideportivo Sí Ahí está Jesús Sí Jesús tiene algo que yo quiero Vosotros le vais a ayudar Ayer hicimos una apuesta Y perdió Jesús Perdió Y ahora me vais a dar vuestros Diarios Porque os voy a poner el símbolo Para que accedáis a la siguiente Era, no sé qué De los meridianos y de... Meridianos Sí Los polos La tierra El círculo Ahí es La tierra Una vez finalizado Y visto el patético momento De nuestro primer acertijo Que yo creo que era bastante fácil Pero la liamos Fuimos de nuevo a ver a Paco Ya por fin Para ver si de verdad Iba a conseguir recuperar su dignidad Paco Hola 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 A lo mejor esto te podría ser de utilidad Mira, tengo Para cambiar tu suerte Acuérdate Acuérdate Vamos Esto funcionará Sí, hombre, seguro que sí Lo necesito para mí Sí, sí, hombre A ver, ayudad ¿Cómo se lee esto? A ver Ayudad Si dingir anacampa Si dingir kia acampa Si dingir kia acampa ¿Cómo te sientes? No lo siento nada ¿Eres otro? Que sí, que sí lo siento Ah, vale, vale A ver, qué susto He encontrado la dignidad Qué susto, Paco Vamos, Paco Nada Tengo una cosa para vosotros Ahora tienes que ir a esta zona Que está Obana Vale Vale Muchas gracias Vamos de tu parte Conseguimos recuperar la dignidad de Paco el loser Nos sentimos realizados por ello Pero había que seguir Nos quedaba muy poco tiempo Eran las cuatro y pico más o menos de la noche Y quedaban a una hora, tres cuartos de hora Así que seguimos las pistas de Sergio Ovanon Para ir hacia la siguiente tarea Que era encontrar a Jesús Y ayudarle en el problema en el que estaba Este hombre Ya lo habíamos visto en una escena bastante buena En la primera de las ediciones que fuimos Y que estaba borracho Y ahora parece ser que está sobrio Que ha recuperado la conciencia Pero los monstruos y los espíritus le acechan Tenemos que ayudarle Esta sería una prueba en la que habría armas de fuego Y armas en primera persona Yo quería lucir pero me la quitaron Esperadme ahí por favor ¿Qué fue yo? Sí Esperadme ahí Pues venga a pasar Todos habéis gustado Ovanon? Sí ¿Es el sello? Sí Este es un puto usurero El que solo quiere ganar Siempre se tiene que llevar todo Entonces en mi época de borracho Pues se llevó casi todo Y ahora solo le queda Bueno, mi vida Entonces de esto depende Que me ayudéis o no Moriré o viviré No, no, no Hombre, el negocio será que no solo ibas No, no, no Porque van un hecho que tengo que darle Algo que hay dentro de esa caja ¿Vale? Claro, parece muy fácil Me acerco o abro la caja Pues no, no puedo Porque me he dicho que si me acerco Y me entro el cabrillo Muero en el instante Solo puede abrir otra persona Que no sea yo Solo se puede abrir con una combinación Que hay de tres números ¿Vale? Esos tres números los tenemos que sacar A través de una ecuación Que tienen unos profundos Que están allá al fondo No puede tocar nadie la caja Si alguien la toca Sin resolverlo Morís todo el rumbo ¿Vale? ¿Para qué es este círculo? Pues es un círculo mágico Y el ritual solo ha vuelto un minuto Es un ritual Para protegerlos de los profundos Porque durante un minuto Que vamos a estar dentro Que yo voy a poner un reloj Estamos totalmente protegidos Ningún profundo nos puede matar Es ese minuto que tenéis Para resolver la ecuación Los profundos no mueren Solo los podemos aturdir ¿Cómo los vamos a aturdir? Con estas almas Que luego tengo que llevar A la plaza de toros Que es el siguiente sitio Que es el siguiente sitio Que es el siguiente vosotros ¿Vale? Lucir Cuerpo a cuerpo Eso era Lucir Ojo Solo tienes 5 balas Y acabas de gastar una Solo le puedes matar Con 4 balas O con 4 golpes de estos Ah Si no se es cacharra A ver qué pasa que Hostia Pero Chicos ¿Os llevo una linterna o algo? Es simple No disparéis los 4 Para adentro Investigadores Venga a demostrar Y el otro personal Tendrá que cogerlo Va 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 A ver a ver Joder que sale corriendo Eso es Disperso Vamos Tiene pinta De que lo tienes De lo que te Vale Vale Venga Vamos Te tenemos cubierto Vale Vamos Corred Corred A circulo Corred 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 Cuidado Vamos Cuidado chicos El circulo Cuidado no lo piséis No pises el circulo ¿Estáis? ¿Estáis? Vale Si Corred 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 Cuidado Vamos ¿Quién te da la ecuación? Venga 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 Cruz Madre de Dios Vale Guille Vale Guille Eso es un 5 ¿Tú puedes? No puede 5 o 10 No Sí, sí, sí Porque son iguales 5 5 por 2 10 menos 40 segundos Por 5 10 menos algo por 5 Es 5 Eso es 1 5 por 2 son 10 Ah, no Es 9 Menos 9 10 menos 9 Es 1 Bueno, pero la multiplicación hay que hacer antes 1 por 5, 5 5 por 2 10 menos 1 por 5, 5 5 menos 10 menos 5, 5 5 más 1 son 6 7 6 Vale Se acaba el poder, eh Lo tenemos, lo tenemos Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos Dale la caja, joder 6, 5, 1 Todavía no ha sonado Tenemos protección 6, 5, 1 ¿Dónde están los zombies? Cuidado Cuerpo a cuerpo No son zombies Son infectados Tranquilo Quedan 10 segundos Salí corriendo Vamos Cuidado Oye, que me he quedado esto Para que darle las armas No, que Ellos he salido ya Tienen que salir Profundo, déjales en paz Que son los últimos investigadores Pego el amuleto Vamos, Jesús, que te queremos ver otra vez Armas, chicos Toma Digo, no lo acertáis Digo, ¿dónde está el matemático? Que le doy a el tiro, eh Toma Luz y él Yo directamente he asistido Porque yo soy de los sociales Pero es que os soy yo, eh Y hasta aquí el primer vídeo del año 2017 Esperamos ir a eventos de este tipo De Pueblo Maldito De Zombie Genesis Que todavía no hemos ido De Survival Zombie Que sí que os gusta mucho Y que por circunstancias No ha habido un año muy bueno Sé que los zombies os encantan Y por eso va a haber mucho zombie en el canal Tanto en videojuegos Como eventos Como cosas así Así que lo dejamos aquí Dadle a like si os ha gustado Favoritos os ha gustado más Tenéis mis redes sociales Tenéis todo para estar más al tanto De cualquier vídeo que podamos subir Y por ahí abajo Os dejo últimamente Un par de vídeos Por si queréis echarle un ojo Y mi canal Por si queréis darle a like O suscribiros Así que Un abrazo Y nos vemos este año 2017 Adiós